¡Suscríbete! ¡Bienvenidas y bienvenidos a este programa especial, Viernes Estuvo de Fiesta Centroamérica, Ayer México, Mañana Chile, Mi País. Un saludo, un aplauso para todos los que han estado de fiesta. Además, quiero contarles que hace dos años, un día como hoy, cerramos orgullosamente, después de 53 años, el ciclo de Sábado Gigante, un 19 de septiembre del año 2015. Y por eso, en estos momentos tan tensos y que todo es enfrentamiento, queremos hacer un programa diferente. Queremos pasarlo bien, queremos reír junto a ustedes. Nosotros, la verdad, para nosotros, más que un trabajo, es un placer estar con ustedes. No es trabajo. Trabajo son las personas que tienen jefes. Es como aquel tipo que le dice al jefe, jefe, don Cuco, súbame, por favor, el sueldo, que andan cuatro compañías detrás de mí. Dice el tipo, ¿qué hay compañías? La de gas, luz, teléfono. Oiga, o esta otra. En este momento llama por teléfono el jefe y dice, María, ¿algún idiota me llamó hasta ahora? Dice, ya no, es usted el primero. Bueno, aquí tenemos con nosotros un gran aplauso para la Sexta Clave. ¡Muchas gracias, don Francisco! Y la más linda de todas, aquí está Jessica Carrillo. Gracias, don Francisco. Muy buenas noches. Pues a lo que te truje, Chencha, vamos a recibir a nuestro primer invitado, el práctica, el difícil arte de hablar sin mover los labios. es uno de los ventrílocos más famosos de México. Recibamos con un fuerte aplauso a Aramís y su inseparable, Ingenio. Muy bien. Asiento. Ya, vale, ya, ya. Bueno, Ingenio como bailarín, bastante bien. Gracias, gracias. ¿Cuánto tiempo que baila, Ingenio? Ya toda la vida, don Francisco, toda la vida, de veras. Contento, lo veo contento de estar aquí en el programa. Ya con la chica acá, mire, Jessica, oiga, pero párele, por favor, ¿qué? ¿Qué tal que es casada? Sí. Sí, póngase en el lugar del marido, eso quiero. Ah, eso quisiera. Ja, 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 roquerón usted, ¿no? Sí, sí, sí. Ingenio medio frescolín usted, ¿ah? Así es, así me educaron, don Francisco, así me educaron. Ah, lo educaron así, ¿ah? Sí, sí, tiene familia grande, eh. Ya, y usted habla, Ingenio, gracias a la voz que le pone el señor Arami. Eh, claro, sí, porque sin mí no hablas, sin mí no comes. Eh, 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 eh. Así es. Qué bárbaro. Es el dúo perfecto, ¿no? ¿Cuántos años han estado juntos ya? Ya casi 30 años. Uy, como un matrimonio eso de eso. Sí, no, 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 eh, de veras, eh, eh. Ay, 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 y tengo familia, eh. Tengo familia, tengo 13 hermanas. Tres hermanos. Sí, 13 hermanos. Sí, 13, todos se llaman Ingenio. ¿Todos? ¿Eso por qué? Pues qué falta de imaginación de la mamá. Eh, bueno, yo, eh. Así dice, Ingenio, a desayunar, y ahí vamos los 13. Oye, eh, pero ¿qué pasa si su mamá quiere hablar con alguno de ustedes de forma individual? Nos llama por el apellido. Ah, eh. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Tres apellidos distintos! Oiga, muy bien. Muy bien. Qué bárbaro, qué bárbaro, ya. Oiga, ¿y qué tal lo trata usted, Arami? Eh, quiere que siga yendo a la escuela y no me gusta. Pero ¿verdad que se tiene que poner a educarse? Si hay que educarse. ¿Cuál es la mejor escuela? La que está cerrada siempre. ¡Ja, ja, ja, ja! Es un rebelde sin causa usted, Ingenio, ¿eh? Soy un rebelde sin causa, sí. Mírense, ¿eh? ¿Te gusta? ¿Te gusta? Sí, está padre. Me lo gané, este don Francisco, esa dulcera. ¿Sí? Me la gané en una carrera. ¿En una carrera? Contra el dueño y dos policías. Oiga, mire, le quiero contar a Ingenio y a usted, Arami, que hay un señor que quiere entrevistarme. Sí. Y como vería un programa distinto, especial, yo le dije, bueno, que pase, se llama Cristinito, me quiere entrevistar. ¡Qué bien! ¡Pase, Cristinito! ¡Vamos a ver! ¿Cómo estás, Cristinito? Hola, hola, hola. ¿Qué tal? Hola, maestro, ¿cómo estás? Muy bien. Yo no sé si este es el mejor momento para entrevistarme, Cristinito. Bueno, ante todo, un gran respeto. Quiero que sepa que respeto mucho a los grandes artistas, al señor también Ventrículo. No es Ventrículo, es Ventríloquo. Una preguntita discreta. Sí. ¿Cuál es el muñeco? ¿Es del pelo rojo o del pelo blanco? Ya me caíon bien. No es seguro. Este es el muñeco, hombre. ¿Cómo no se va a dar cuenta? Porque a mí es que más risa me da del pelo rojo, ¿eh? Ah, sí. Ese es el muñeco. Yo quiero hacerle, creo que es justicia a un hombre que tiene una carrera que por más de 150 años... No, ¿qué? ¿No? No, 150 años. ¿55 años? Bueno, 55 años. Y que entrevista a todo el mundo y nadie lo entrevista a él y que es una de las principales figuras decorativas de la cultura. Sí. ¿Cómo va a empezar? ¿Cómo va a empezar su entrevista? Bueno, la primera pregunta dice así. Sí, diga. Según su partida de nacimiento, que no debe ser la partida, debe ser la llegada, la partida de cuándo se va, que es lo que le queda poco, no, con todo respeto quiero decir. Ok. Ok, según la partida de nacimiento me dice aquí que su nombre original es Mario Hamburger. No, señor. Es Mario Hamburger. Bueno, Mario Hamburger. ¿Usted nació en Chile? Nací en Chile. Nacido en Chile. ¿Nació en Chile por una casualidad o una decisión personal suya? Porque los padres estaban ahí. No, yo... Claro que los padres estaban ahí. ¿Cuántos padres tuvo usted? Dos. ¿Dos padres? ¿Y cuántas madres? No, no. Mi padre y mi madre. Ah, no es como ahora, Felices de los Cuatro. No, 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 nada de eso. Ese comentario que anda por las redes sociales diciendo que Colón realmente no vino a descubrir América sino que vino aquí porque quería ser público de Sábado Gigante. ¿Eso es verdad o es mentira? Oiga, no, no. ¿Sabe? Voy a preguntarle yo mejor a usted. Ok, ok. Usted, me imagino que usted tuvo infancia. Claro. ¿Cómo fue su infancia? Bueno, empecé de pequeño, empecé muy chiquito. Al principio tenía poca experiencia, era un niño, un infanticida, tendría yo... ¿Cómo un infanticida? ¿Un niño muy pequeño? Un niño, un infanticida es otra cosa. Ok, y mis padres, mis padres se conocieron en un baile. ¿Se conocieron en un baile? En un baile, en la cárcel. ¿En la cárcel? Sí, se conocieron en un baile, estaban bailando y mi papá le dijo a mi mamá, me quisiera casar contigo. Y mi mamá le dijo, ¿te estás enamorando de mí? Y dice, no, pero es la primera vez que bailo y me calenté. Y entonces yo nací en Cuba. ¿Ah, naciste en Cuba? Nací en Cuba, en el hospital, en el Sangrado Corazón. No es sangrado. No es sangrado, es sagrado corazón. No nací en mi casa, porque mi casa era muy chiquitica. Ok. Mi casa era tan chiquitica y tan pobre que un ciclón se la llevó y la devolvió. Ni el ciclón la quiso. Una cosa tremenda. Y entonces mi casa era tan chiquitica, tan chiquitica que, bueno, el lavamanos, para lavarse las manos solo que había una mano. Tenías que lavarte una y después la otra. Mi hermano en mayor se hizo bailarín flamenco en lavarse las manos. Ahora, la adolescencia suya. Bueno, yo... Usted alguna vez ya sintió... Yo me empecé a adolecer como ya a los 13, 14 años. No es adolecer, usted creció. Yo crecí, me desenrollé como a los 13, 14 años. Empecé en la música. La música hay que estudiarla. Estuve en el conversatorio de música de Cuba. ¿No es conversatorio, señor? Oye, no se puede hablar con usted, mi hermano. No, es que es conservatorio. No, pero que usted todo lo critica. Yo no critico a usted. Usted lleva años haciendo esto y yo no lo critico. Ok, ok. Está bien. Y usted también se equivoca, que yo lo he visto. ¿Ah? Yo le he visto que se equivoca a veces. No, claro que me equivoco. Ah, no, porque va, tampoco se me va a hacer. Ahora... A todo el respeto, ¿eh? Está bien. Deje sacarlo de ahí a usted para saber si usted ha sentido los placeres del amor. Por supuesto. ¿La relación sexosa? Claro que sí. ¡Oh! Como relación... Sí, claro. Relación sexosa, ¿no? ¿Y no ha hecho eso? Relación sexual. ¡Claro! He tenido diferentes pajeritas. Parejas. ¿Cómo? Parejas. Sí, he tenido diferentes y con todas... Yo siempre he sido muy fogoso en el sexo. El otro día, para... Bueno, no para presumir, pero para contar algo. Sí. Estaba haciendo yo ahí cosas con mi novia y imagínate qué potencia tenía aquello que al lado había una orquesta con una fiesta y no se escuchaba la orquesta. Una cosa impresionante. Oiga, mire, ¿sabe una cosa? Vamos a llegar hasta aquí, Cristinito, nomás. Yo creo que... Ha sido un honor, ha sido un honor, ha sido un honor. No, igual ha sido un honor para usted muy grande y lo respetiremos. Oiga... Qué descarado. Vamos a continuar nuestra conversación aquí después de estos mensajes. ¡Aplausos! Ya estamos de regreso. Este es tu programa. Don Francisco te invita todos los domingos a las 10 y 9 centros. Estamos con Aramis. Un gran aplauso. Ingenio, también tu muñeco. Y el actor Alexi Valdés. Cristinito. Muy bien. Vamos entonces a... ¡Chupitos! ¡Qué chiquitimula a mi papá! ¡Ay, Francisco! ¡Ay, qué tanto gusto! No, déjeme hasta lo ves, hombre. No, oiga, oiga. Tranquila, tranquila. Hoy día me ha tocado todo lo... ¿Es su esposa? No, 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 mi hijo. No, yo soy soltera. ¿Qué viste que el cuerpo se me descompuso? No, no, no. No sea malito, don... Es que de verdad no puedo creer que esté junto de usted. Este RTB es famoso. ¿Verdad? ¿Qué RTB? Véngase, no lo voy a morder. Véngase. Siéntese junto conmigo. Téngase aquí. ¿Cómo hay? Véngase, va a ser ventrílico. Véngase. ¿Qué ventrílico? Siéntese usted ahí al lado. ¿Qué tiene de... Siéntese ahí al lado. Yo lo voy a hacer hablar con... Tranquilita. Dígame una cosa. ¿Dónde? Chupito, ¿usted no se cansa de tomar? No, si no tomo corriendo. Somos sentadistas. Oiga, dígame una cosa. ¿Cuál es el sueño que tiene usted como mujer? Bueno, yo considero como mujer que han de pensar todos que las mujeres nuestro sueño es casarnos con un hombre guapo, fuerte, que nos haga felices. No, mentira. ¿Verdad, Mantas? Yo creo que el sueño de toda mujer es comer y no engordar. ¿Sí? ¡Viene la razón! ¡Arriba la chupito! Mira, eso se lo puedo creer. Pero me imagino que así como Cristinito tiene una mujer ideal, usted tendrá un hombre ideal. No me mire a mí, ¿eh? No, pero no me... No, imagínate tú y yo. Somos una bomba, mijo. ¡Oh, my God! Y yo hay que darnos por lo menos una semana sin que nadie nos interrumpa. Pero sin que nadie... O sea... Oye. ¿Crees aguantar una semana? ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! Tú no me conoces, yo soy un monstruo. ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno, bueno, dígame usted. Destinito, deje que conteste ella. ¿Cuál es su hombre ideal? Mi hombre ideal, yo creo que nada más no mío, o sea, hasta de la güera te va a gustar, fíjate. Ahí les va a todas mantas. El hombre ideal de toda mujer, quiero pensar, al menos para mí, es, fíjense, del ombligo para arriba, bien inteligente. Y del ombligo para abajo, entre más burro, mejor. ¿Sí o no? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡De arriba las mujeres! ¡Oye, Cristinito! Está bien. Don Francisco, yo quiero preguntar. a Chupitos, digo, nosotros las mujeres tenemos que cuidarnos, tenemos que... No, tú no te cuides, tú estás perfecta, sí. Cuidare... Me está preguntando a mí, pero ya no tomes tanto, Chupitos. Bueno, güera, tú... Tómalo con medida. ¡Oh, préstame una regla! ¡Mídete! ¡Mídete! Que me preste una regla, me mido. Bueno, tú, güera, insegura, ¿por qué me estás atajando? Yo quiero que te veas bella, Chupitos. Yo bonita soy, toda mujer somos bonitas, ¿sí o no? ¡Sí! No, 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 ni siquiera quiere apantallar a la morena, no. ¡No, es que lo que va a ser! Es justo, es más, don Francisco, ¿qué hace con ella? ¿No le harta? ¿Cómo? No, es que si de repente... Oiga, déjeme, no hable de ella, ni hable de usted. Es que... No, es porque tiene muchos dientes, se creó mucho. ¿Y a ti porque te faltan dos? Ay, pero tú porque tiene... Es más, ¿saben qué? Ella tiene doble nacionalidad, ¿eh? Sí, tú eres de aquí, pero tus dientes son de fuera. Por favor, chupito. Ande, en your face, en your face. ¿Qué? En your face, quiere decir en su cara, en su cara. En su face. Ah, es que no le entendía. Es que traigo un... Hábleme, algo más de hábleme de usted. ¿Qué más quiere saber? Diga, venga. No me toque, no me toque, por favor. que tiene que vivir experiencias diferentes. Algo exótico. ¿Nunca se ha echado un envinadito? ¿Cómo? ¿Algo envinadito? ¿Qué? Usted déjese, mire, de veras, algo así. ¿Cómo le curaba su mamá las heridas? Con alcohol. Con alcohol. Yo se lo puedo curar todito. Fíjese. Oye, vaya, tiendes. ¿Sí o no? Oiga. Usted déjese, que eres don Francisco. Tremenda loca, tremenda loca. Sí, sí. Manito, es que hay edad en que hay que experimentar de todo. ¿Sí o no, Ingenio? Oye, el alcohol conserva. ¿Qué pasó, Ingenio? Que el alcohol conserva. El alcohol conserva. Tiene razón. ¿Por qué ella está así si el alcohol conserva? Oye, ¿y tú que eres músico? Sí. A ver, invéntate una canción ahora. Así nomás. ¿Vamos a cantar? Dedícasela a las chupitos. Invéntate una canción. Deja. Mira, le voy a hacer una canción porque siempre le hacen canciones a las mujeres bonitas y me parece injusto porque la fea tiene su encanto también. Claro. Cántale a la güera. Cántale a la güera. No, 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 a la güera no. A la güera no. Yo digo en general. Dice así. Eres más fea que una araña sin cabeza. Eres más triste que una fiesta sin cerveza. Estás más gorda que una vaca holandesa. Y estás más sucia que una muela sin limpieza. Y el coro dice ¡Eres espantosa! ¡Eres espantosa! ¡Eres espantosa! ¡Eres espantosa! No sé por qué yo te quiero si eres tan fea y odiosa. ¡Eres espantosa! ¡Eres espantosa! ¡Eres espantosa! ¡Eres espantosa! No sé por qué yo te quiero si eres tan fea. ¡Eres espantosa! 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 ¡Eso! ¡Buenas noches! ¿Cómo van a lo que sienten? Tú sabes que estos amigos, estos amigos están en la oficina y le dice un amigo a otro, el sábado nos juntamos en el hipódromo, oíste. Dice el otro, no, yo no puedo ir para el hipódromo. Y dice, ¿por qué? Dice, que tú sabes que yo estoy recién casado y la mujer me ha salido muy peleona y ella me va a decir que no, que yo no voy para el hipódromo. Que tú no vas, te va a decir tu mujer, mira, tú lo que tienes que hacer, dice el amigo, lo que yo hago cuando la mujer mía me dice que yo no voy para el hipódromo. Dice, ¿qué tú haces? Oye, me siento en una silla, me la acuesto boca abajo, le subo la falda, le bajo los panties y le doy dos nalgadas para que ella vea quién es el hombre. Hazlo. Dice, oye, está fuerte eso. Hazlo, nos vemos el sábado en el hipódromo. El lunes se juntan en la oficina. Dice, ¿qué fue? Me quedé esperándote el sábado. Dice, yo te dije que la mujer mía pelea mucho. Y dice, ¿no hiciste lo que yo te dije? Sí, ella me dijo, pero cuando yo vi eso, yo dije, no, no, pero ¿qué hipódromo? Yo no voy para allá, ¿no? Oye, este tipo, este tipo, un viajero, estaba en un hotel, le dolía la muela de una manera increíble. Y llama a recepción, me dice, mire señor, yo no aguanto más, mire a ver si en la lista de huéspedes aquí hay un médico. Búsqueme lo que lo necesito. Dice el tipo, lo llamo ahora, llama para atrás, le dice, mire, no hay médico. Lo único que encontramos acá es un psicólogo. Dice, no importa, yo lo quiero ver, algo me ayuda. Se juntan en el lobby, el psicólogo le dice, mire, yo lo único que le puedo decir a usted es que la mente humana es muy poderosa. Usted va a llegar a su habitación, se va a sentar en la cama y va a pensar, no me duele la muela, no me duele la muela, no me duele la muela. Usted verá que se le quita. Con eso, usted verá. El tipo llega a la habitación, se siente en la cama y dice, no me duele la muela, no me duele la muela, no me duele. Y se durmió. Al otro día, llega a su casa y le dice a la mujer, mi amor, acuéstate y quítate la ropa que voy para allá. La mujer se acuesta en la cama, el tipo se mete en el baño y cuando abre la puerta del baño, ja, ja, espérame ahí, oye, se mete en la cama con la mujer y le hace de todo. Ya ustedes saben, y cuando termina se para y le dice, vengo ahora y se mete en el baño. La mujer, el tipo sale del baño, voy para allá, segunda vez, guau, con ella en la cama. Ay, ya tú sabes, la mujer, ay, los colores, la temperatura, la cambio. El tipo termina y dice, vengo ahora y se mete en el baño otra vez. La mujer dice, van dos veces y vamos rumbo al tercero, primera vez. Ay, déjame ver qué es lo que ese hombre está haciendo y cuando fue al baño, el tipo se estaba en el inodoro diciendo, esa no es mi mujer, esa no es mi mujer, esa no es mi mujer. Señores, muchísimas gracias, yo soy Hoshi Hoshi, el hombre es chiste. Un gran aplauso, adelante, Hoshi Hoshi. Ven y toma asiento aquí con nosotros. Bienvenido. Gracias. Hola, muñeco. Un placer. Hola, chupitos. Qué gusto. Mario. ¿Qué tal? ¿Qué te pareció Cristinito? ¿Lo viste? Claro, Cristinito siempre, me siento primero. Siente, siente, no hay problema. Gracias. Cristinito siempre me sorprende. ¿Y la chupito? También, hermosa, ¿por qué le dijiste fe? No. Déjalo, es que está en, Cristinito no sabe lo que habla, ya ves que vive en otro planeta. No, mi amor, yo no te dije fe a ti. Perdónalo fea, pero Diosa no es justa. No, mi amor, no, perdóname, perdóname. Lo dije como una, como un supositorio, como una cosa general. No, no, no. Supositorio es el que le voy a, no, de supositorio le voy a dar. No es general, ¿me entiendes? No es supositorio. No. Depende. Es una suposición. Claro, pero si usted se siente mal, ¿es una suposición? No, es un supositorio, es un supositorio. Claro. Eso, eso me recuerda. Ay, ¿cómo ganar? Bueno, mire, nosotros después de estos mensajes, vamos a hacer todo un curso de Ventriloquía. Ya regresamos. Este es Don Francisco, te invita a las 10, 9 centros aquí en Telemundo. Y le queremos pedir a Ramis, por eso todos tenemos aquí un uñenco, porque queremos aprender a hacer, esto de la Ventriloquía, Ramis, ¿cómo lo hacemos? Claro que sí, primero que nada, que su muñeco no hable como gangoso. Sí, ¿por qué no? Nada. Se hable como gangoso. A ver, les platico, les platico, la Ventriloquía es la ilusión que se genera cuando el sonido que se escucha parece provenir de un lugar distinto a donde se emite. Ya. Ah, a ver. Está, está muy bueno. Para que intentemos. Ahora, no es necesario tener un muñeco fastuoso. O sea, ¿hay que emitir el sonido por otro lugar? Claro. Bueno, sí, pretender, pretender. La voz, pretender, sí, pero por acá. Lo conocía por otro nombre, pero bueno. No importa. Pero ¿qué está bien? Usando la boca, ¿verdad? Ok. Tratado de no mover los labios. La pura boca se utiliza. Sí, la pura boca. y con el estómago hacen presión. Ahí. Hacia arriba. Hacia arriba. si hacia abajo es un accidente. hacia abajo no. A ver qué me resulta. Muy bien. Va mejor, va mejor. No es cangoso. Pero no ponga cara de asustado. Pero pone cara de muñeco. ¿Cuál es el muñeco, don Francisco? Mire, don Francisco, el del problema no es ustedes el muñeco. Me parece que ya es cangoso. Creo que se ha hecho unos tragos como la chupiño o el muñeco. tú eres el problema. Ay, el problema. A ver, a ver, ¿cuál sabe? ¿Cómo se llama? El problema fue yo. Ahora, otra cosa, otra cosa importante es lo que le dicen en el lip sync. O sea, deben de sincronizar lo que dicen con los movimientos de la mano. Por ejemplo, mire, le voy a explicar. Tengo yo aquí una calceta. Una calceta. Y pongo yo una liga y entonces ahí está la boca, ¿sí? Ok. Y entonces ya habla, ¿eh? ¿Eh? No, no ve. No, no. Y entonces lo que usted hace es le pone unos ojos, le pone unos ojos. Mira, ¿eh? ¿Una ciudad? No, el público. No, no hay nadie. Ay, perdón. Ya. ¿Sí? Ahí, ahí, ahí sí. ¿Sí? Ahí está, ya. Entonces, muchas gracias. De una forma muy sencilla ya tenemos un... Muñeco. Muñeco, sí. Entonces, vean, ¿cómo se mueve la boca con lo que yo digo? Diga, hola. 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 Ahora tampoco no hay que hacer así. Más relajado. Hola, no lo sé. Qué prendas. Ah, ya, ya. A ver. Es que cada uno que haga su gracia aquí ya, usted ya hizo su curso. Sí, sí, sí. Tóqueme, por favor. Una mujer. Una mujer. Soñadora. Debe darse al amor. ¡Bravo, bravo, 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 bravo. A ver, Joche, a ver, Joche, ¿cuál es lo tuyo? Sí, yo me llamo oñequín. Pero tú mueves los labios más que el muñeco. No, no, no. Mira el muñeco nada más. Ah, ok, ok. Ok. Joche, yo me llamo oñequín. ¿Verdad? Bien. Mejor, mejor, mejor. Sí. ¿Qué te pasa en el brazo? Un dolor que tengo muy fuerte. ¿El médico te ha ayudado? No, todavía me duele. ¿Yo te puedo ayudar? Sí. ¿Y tú sabes de eso? Claro, yo soy un experto en muñecas. ¡Ja, ja, ja! 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 A ver, Chupito. ¡Tacho, locochitacho! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Porque me enseñaron a ser honrada, pero sale más que la tostada. Óyeme. Pero cantaron a dúo porque nos... ¿Quién pasó aquí? Es la misma voz. Somos dos por uno, ¿verdad, my friend? ¡Yes! Alexis, quiero decirte que honradadamente tu muñeco es el mejor. ¿Sí? ¿Por qué? ES EL QUE SE ME VE MÁS ELEGANTE. ESTE MUÑECO SE VE COMO UNA PERSONA SERIA, COMO UN PADRE DE FAMILIA, ¿VERDAD? PUEDE SER HASTA UN PATRIOTA. MIRA, UN MUÑECO PATRIOTICO. POR EJEMPLO, ÉL HACE, SE TOCA AQUÍ EL PECHO Y HACE... PERO ESO MOVIENDO LA BOCA. NO, AQUÍ LO GRANDE... OYE, ESTA ES UNA GRAN VENTAJA TUYA. NUNCA TUVISTE, JESSICA, ESA VENTAJA. COMO TÚ TIENES ESOS TREMENDOS DIENTES, NO IMPORTA, PUEDES MOVER DETRÁS DE LOS DIENTES LO QUE QUIERA. A VER CÓMO SALE. VAMOS, GUERA, VAMOS. DON FRANCISCO, ESTA ES MI GRAN OPORTUNIDAD. MUY BIEN. TE TE PUEDO CANTAR UNA PANSIÓN. MADRE QUERIDA, MADRE ADORADA, TRÁEME FLIJOLES EN UNA TOSTADA. AH, ME FALTÓ MOVER LA BOCA. VAMOS A VER, ENTONCES. EL PÚBLICO VA A SER EL JUEZ QUE LO HIZO MEJOR. APLAUSO PARA JOCHI JOCHI. PARA CHUPITO. PARA ALEXI. PARA JESSICA. EMPATE TOTAL. USTED QUEDA AFUERA, USTED ES PROFESIONAL. AH, LO QUIERE CAMBIAR AHORA. AH, NO, NO, NO. Y POR DON FRANCISCO, POR DON FRANCISCO. AH, VA A TRANSFORMAR LOS MUÑECOS. SÍ, O SEA, AQÍ YA LE PONE ASÍ. Y LE PONE SU, SU, SU. AH, ES UNA TORTUJA. PERO NO ES NINJA, ES UNA TORTUJA, NO NINJA. ES NIÑO. ES NIÑO. MUY BIEN, UN GRAN APLAUSO ENTONCES PARA ARAMIS QUE NOS HIZO ESTE CURSO. Y QUIERO RECIBIR A NUESTRO PRÓXIMO INVITADO. VIENE A HACER UN HOMENAJE A UN GRAN ACTOR, COMEDIANTE, UNA PERSONA QUE YO CONOCÍ, UN NORTEAMERICANO QUE HACE POCOS DÍAS NOS DEJÓ. ME REFIERO AL GRAN COMEDIANTE, AL HOMBRE DEL CINE, A JERRI LOUIS. AQUÍ ESTÁ, CARLOS EDUARDO RICO. ¡Bravo! ¡Bravo! QUÉ ENVIDIA, DON FRANCISCO. QUÉ TAL? QUÉ ENVIDIA CON LOS MUÑECOS, DE VERAS, LOS ENVIDIO, COMPAÑEROS. YO TENGO UNA PRIMA QUE ES TODO LO CONTRARIO, NO, UN MUÑECO DE VENTRILOCUO. SÍ. PORQUE A ELLA LE METE EN LA MANO Y SE QUEDA CALLADA. SÍ. NO RECLAMA NI NADA, NO, ES MUY LINDA. DE VERAS, QUÉ FELICIDADES. YA QUISIERA YO TENER UN AMIGA. ME IMAGINO QUE TÚ TIENES UNA AMIGA PARECIDA O NO. CLARO QUE SÍ. TODOS TENEMOS UNA AMIGA ASÍ. O SEA, YO EN MI FAMILIA ERA. ¿ASÍ? SÍ. CINCO HERMANAS. ¿CINCO HERMANAS? SÍ. UNA SE LLAMABA PATA, PETA, PITA, POTA, Y LA ÚLTIMA NO DORMÍA EN CASA. BUENO. Y AQUÍ SE TRATA DE REÍR Y DE PASARLO BIEN. ERA NUESTRA VECINA. ERA MI VECINA BIEN CONOCÍA A TU PRIPA. SE PASABA PARA TU CASA, ¿NO? CUANDO SALÍAS DE LADERA. SABES, UN CHICO, UN CHICO QUE VA CON SU NOVIA EN EL TREN Y ENTONCES PASA UN TÚNEL MUY LARGO, MUY LARGO, TODO OSCURO. Y CUANDO SALES DEL TÚNEL, LE DICE ÉL A ELLA, SI LLEGO A SABER QUE EL TÚNEL ERA TAN LARGO, TE HAGO EL AMOR. DICE ELLA, AH, PORQUE NO FUISTE TÚ. PASA EN TODAS LAS FAMILIAS. CREO QUE LA VECINA TUYA TAMBIÉN UNA QUE LLEGÓ A LA CASA Y, MAMÁ, MAMÁ, ACABAN DE ABUSAR DE MÍ. CONTRA TU VOLUNTAD, NO CONTRA LA PUERTA DEL AUTOMÓVIL. Y, OYE, Y LO DE CARLO EDUARDO ES INTERESANTE PORQUE SU PAPÁ YA ERA UN ADMIRADOR Y TRABAJABA EN LAS CARPAS IMITANDO A LAS CARPAS. LAS CARPAS ERAN ESTOS TEATROS AMBULANTES QUE ANDABAN POR TODA LA REPÚBLICA E IMITABAN A LAS CARPAS. ENTONCES, PUES YO DE ESO VIVÍ, NACÍ VIÉNDOLO, ADMIRANDO SUS PELÍCULAS, ADMIRANDO LAS GIRAS. POR ESO TAMBIÉN MIS RÍCES SON ASÍ DE ESPECIALES, NO SIEMPRE MUCHA GENTE RODEADO DE PERSONAS. ALGUNA VEZ UNA PRIMA QUE TRABAJABA CON NOSOTROS, SU HIJO TAMBIÉN LE PREGUNTÓ, DIME, TANTO ESO QUE ANDO VISTE DE GIRAS, QUIÉN ES MI VERDADERO PADRE. Y LE DIGO A MI PRIMA, AHÍ MI HIJO, HABÍA MUCHA GENTE EN ESA FIESTA, NO ME ACUERDO. PORQUE ESTÁBAMOS DE MIS RACIERA. ESO ME ACUERDA EL NIÑO QUE LE DICE, MAMI, YO QUIERO SABER LA VERDAD, YO QUIERO SABER QUIÉN ES MI PAPÁ. Y ELLA LO MIRO Y LE DIGO, TE VOY A DECIR LA VERDAD, LO QUE PASA ES QUE TÚ ERES UN NIÑO PROBETA. PROBETA, ¿Y QUÉ ES ESO? Y DICE, PROBETA TANTOS HOMBRES QUE NO SÉ QUIÉN ES TU PAPÁ. OYE, YO CREO QUE JERRY LOUIS TENÍA UN NÚMERO QUE ERA UNO DE SUS NÚMEROS ESTELARES. COMO UN HOMENAJE A ESTE GRAN COMEDIANTE, ME GUSTARÍA QUE TÚ HICIERAS ESE NÚMERO, YO ESPERO QUE LO PUEDAS HACER. SÍ, UNA PROBADISTA. YO TRAJE POR ESO LA MÁQUINA DE ESCRIBIR, PORQUE HAY MUCHOS JÓVENES QUE ESTÁN VIENDO Y NO SABEN LO QUE ES UNA MÁQUINA DE ESCRIBIR, PORQUE TODO HOY DÍA ESTÁ RELACIONADO CON LA COMPUTACÓN, CON LOS TELÉFONOS, CON EL I-PAD, CON LOS COMPUTADORES. PERO AHÍ... LO DE LA MÁQUINA DE ESCRIBIR ME RECORDÓ UN JEFE MUY BRUTO Y LA SECRETARIA MÁS BRUTA TODAVÍA. Y EL JEFE TODO LE ÍA MAL, TODO LE ÍA MAL Y YA ESTABA MOLESTO Y LE DICE A LA SECRETARIA, MARÍA, CITA PARA LA REUNIÓN DEL EQUIPO DE TRABAJO PARA ESTE VIERNES. Y DICE ELLA, PACO, VIERNES SE PONE CON V LARGA O CON V CORTA. DICE EL VIERNES, CITA PARA MARTAR. OYE, ALÉXICI, TE VEO... PERDÓN, YO LLEGUÉ A USAR TAMBIÉN NO SE CREA LA MÁQUINA, AUNQUE VEAN ASÍ. YO ANTES ERA PROFESIONAL, DE VERA ASÍ, DE VERA ASÍ. Y YO ME ACUERDO QUE LE PREGUNTÉ A MI JEFE, QUE TAMBIÉN UN POQUITO BRUTO, PORQUE ESTABA ESCRIBIENDO, Y DIGO, OIGA, DISCULPE, JEFE, ¿CÓMO SE ESCRIBE TIESO? ¿CON ESO O CON C? Y ME DICE, CON ESO SE PONE TIESO. DIGO... BUENO, MIRA, VAMOS A CONOCER UN POCO DE LA HISTORIA DE USTEDES, PERO DESPUÉS DE ESTOS MENSAJES Y DE ESTE APLAUSO DEL PÚBLICO. AQUÍ ESTÁ DON FRANCISCO QUINITITAS A LAS 10-9 CENTROS AQUÍ EN TELEMUNDO Y ANTES DE NOSOTROS LA GRAN OPORTUNIDAD, PERO LO QUE QUEREMOS ES QUE LO PASEN BIEN Y COMO QUEREMOS QUE LO PASE BIEN LA ORQUESTRA PORQUE ESTÁN MÁS LINDAS QUE NUNCA, ESTE APLAUSO DEL ESTE APLAUSO ES PARA SECTA CLAVE. MUCHAS GRACIAS. MÁS LINDAS QUE NUNCA. MUCHAS GRACIAS, DON FRANCISCO. HAY UNA COSA IMPORTANTE, VOY A PARTIR CONTIGO, PORQUE NOS DIMOS CUENTA QUE TODOS NOSOTROS HABÍAMOS ESTUDIADO UNA PROFESIÓN DISTINTA A LA QUE HACEMOS. ¿TÚ ESTUDIASTES ALGO ANTES? BUENO, ESTUDIÉ MÚSICA. AH, MÚSICA. ESTÁS HACIENDO LO MISMO. PERO TAMBIÉN SOY MAESTRA DE EDUCACIÓN ESPECIAL. VES, POR EJEMPLO, YO SOY TÉCNICO MODELISTA Y ME DEDICO A LA TELEVISIÓN. ¿TÚ QUÉ ESTUDIASTES? ESTUDIÉ PUBLICIDAD, PERO TRABAJÉ MUCHOS AÑOS COMO INGENIERO DE GRABACIÓN. ¿Y TÚ, CHUPITO, QUÉ ESTUDIASTES? YO ESTUDIÉ ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS TURÍSTICAS Y TERMINÉ EN ESTO. ¿Y TÚ, QUÉ ESTUDIASTES? ESTUDIÉ INGENERÍA TERMOENERGÉTICA. INGENERÍA TERMOENERGÉTICA. CON RAZÓN ES ENERGÍA. ESO DIVIDE PARA DECIR, ¿TÚ, QUÉ ESTUDIASTES? YO ESTUDIÉ TÉCNICO EN ELECTRICIDAD INDUSTRIAL Y ME ELECTROCTÉ DOS VECES Y YA. ARANY, ¿QUÉ ESTUDIÓ USTED? ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS. ADMINISTRACIÓN. ¿TÚ, QUÉ ESTUDIASTES? YO SÍ ESTUDIÉ PERIODISMO, PERO ANTES DE DEDICARME AL PERIODISMO, FUI, ESTUDIÉ ENFERMERÍA. ME GUSTARÍA ESTAR ENFERMOS. PERO REPROBÉ, PERO REPROBÉ, ASÍ QUE MEJOR NI SE METAN, MEJOR NI VENGAN. PERO ARANYS HA CAMBIADO PORQUE USTED BASTIÓ COMO MAGO, ¿VERDAD? COMO MAGO, COMO MAGO. Y 10 AÑOS DESPUÉD EMPEZÓ CON EL MUÑECO. CON LA VENTRILOQUÍA. Y LLEVA 30 AÑOS EN VENTRILOQUÍA. 30 AÑOS EN VENTRILOQUÍA. Y SIGO HACIENDO MAGIA. ¿USTÉ ES CAPAZ DE HACER ALGUNA COSA QUE PUEDA SER INTERESANTE PARA NOSOTROS AQUÍ? SÍ, 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 CON GUSTO, CON GUSTO, ESTE... NO, PERO NO SE DA VORQUE, NO. ES UNA CUERDA. ES UNA CUERDA. ES UNA LOCA, POR FAVOR, REVISA LO QUE SEA NORMAL. YA, GRACIAS. SÍ, GRACIAS. CUANDO YO ERA NIÑO, CUANDO YO EMPEZÉ MUY CHIQUITO, ESTE... LA MAGIA VIENE DE FAMILIA, MI PAPÁ SE DESAPARECÓ CUANDO YO NACÍ. JAJA. JUAN POR LOS DOS PIGARROS. PERO ERA UN NIÑO MUY SOLO, MUY SOLITO. NO TENÍA AMIGUITOS, DON FRANCISCO. ESTE... TENÍA DOS AMIGOS IMAGINARIOS, PERO TAMBIÉN JUGABAN APARTE. JAJA. ENTONCES ME LA PASABA JUGABANDO CON LOS CORDONES DE LOS ZAPATOS. YO SOY EL MAGO QUE MÁS RÁPIDO HACE EL NUDO DE LOS ZAPATOS. MIREN, AHÍ ESTÁ, EL NUDO DE MOÑO. SI METO ESTA CUERDA AQUÍ Y ESTA CUERDA ACÁ, Y LE JALO CON FUERZA, SE HACE UN NUDO QUE SE LLAMA NUDO CIEGO. EL NUDO CIEGO ES UN NUDO QUE ENTRE MÁS APRETE, MÁS DIFÍCIL ES DE DESBARATAR, ¿DE ACUERDO? PERO SI YO LE HAGO ASÍ, LO PUEDO SACAR DE LA CUERDA. OH. TENGO TIS TIJERAS. MÍ ES EL ASISTENTE DE LUJO. CLARO. CORTE Y RESTAURACIÓN DE CUERDA. CALCULAMOS MÁS O MENOS LA PARTE DEL CENTRO DE LA CUERDA, TOMAMOS LAS TIJERAS, CORTO, GRACIAS, Y AHORA SÍ TENGO DOS CUERDAS. VA LO MÁS MÁGICO, PATAS DE CABRA. PATAS DE CABRA. PATAS DE CABRA. Y MILAGROSAMENTE LA CUERDA QUEDA RESTAURADA, NO ES UNA CUERDA A MÍ MÍSIMA, AH, NO. RECIENDO. BUENO, YO SÉ QUE SI NO LES GUSTA EL NUDO AHÍ, LO PUEDO YO SUBIR, LO PUEDO BAJAR O DE PLANO LO PODEMOS QUITAR. OH. BUENO. SEGURAMENTE, DON FRANCISCO, USTED DEBE ESTAR PENSANDO, BUENO, ¿POR QUÉ NO RESTAURA LA CUERDA COMO LO HACEN LA CUERDA DE MAGOS? Donde ellos toman las tijeras, gracias, cortan y luego de hacer, en vez de hacer un nudo, lo que hacen es lo siguiente, suben un extremo, suben el otro, se junta una punta con la otra y la cuerda queda completa. Se ve muy bonito ese, pero a mí no me gusta, porque yo me he dado cuenta que si le hago así, se le caen las puntas. Oh, my gosh. Una cuerda sin punta no sirve, ¿no? Pero lo bueno es que ya venden puntas para cuerda de mago. Pero ahorita vamos a usar estos, las puntas, entonces nada más la cosa es colgarlas así, ahí bien colgaditas, se le sopla y quedan puestas, ya no tienen que andar. Oh, my gosh. Gracias. Oiga. Y por último, usted puede hacer magia. Mire, voy a guardar las puntas en el bolsillo de mi pantalón. Ahora usted diga, ¡MAGIA! ¡MAGIA! Guau, ¿qué cree? Las puntas ya no están aquí, ya están acá. Imposible. Ah, no. Ahora diga, ¡MAGIA! ¡MAGIA! Ya regresaron. ¡MAGIA! 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 VOLto, ¡MAGIA! 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 Muy bien. Oye, la vez pasada, cuando lo invité a ustedes dos, les pedí que contaran el mejor chiste que ustedes sabían. Ahora quiero pedirles que me cuenten el segundo mejor que saben. OK. Es difícil definir el segundo mejor. Le voy a hacer uno que yo entiendo que puede funcionar. Usted sabe que hubo un congreso de mujeres embarazadas. Y ellas definieron en ese... del mundo entero. Ellas definieron en ese congreso que por qué si el hombre y la mujer sentían satisfacción al tener la relación sexual para procrear el hijo, porque era la mujer la que tenía que tener nueve meses en la barriga, sentir mareos, náuseas y todo lo demás, que el hombre no tenía nada de cuota en el embarazo. Dicen, es verdad, definieron eso y fueron donde el Señor, donde Dios le explica la situación y el Señor, Dios se queda pensando como inteligente al fin y dice, miren, al hombre le vamos a dar una cuota en el embarazo. Le vamos a dar el dolor de parto. Pero no se lo pueden decir, es porque no funciona. No, no se lo vamos a decir, bajan las mujeres. Una de ellas está en el quirófano, un marido moderno que le gusta ver a la mujer dando a luz, está con ella. Y la mujer, con el niño casi saliéndose, y le dice al marido, mi amor, ¿no sientes nada? No, no siento nada. Al ratito el niño casi afuera, don Francisco. Dice, ¿pero no estás sintiendo nada? Dice el tipo, no, no, nada. Dice ella, bueno, Dios es el que sabe. Bueno, el niño está casi afuera, pero que no siente nada, dice el tipo, y es dando a luz que tú estás, dice ella, sí, espérate que se me quedó la cámara, déjame ir a buscar, baja al parqueo, abre el vehículo de él y encuentra al chofer diciendo, ay, Dios mío, esto sí es grande. ¡Ah! Ese le gustó, le gustó el chofer, ¿no? Ah, también tiene el turno. Yo, mira, yo voy a, lo prometo volver a repetir para contar el segundo más bueno, pero yo va a ser uno de, creo que es uno de los buenos. El primero más bueno. El primero más bueno. Hablando de las relaciones íntimas, creo que el matrimonio de repente es egoísmo, que nada más los caballeros la gocen un poco mejor. Entonces yo quedé con mi pareja, porque tengo una pareja ahorita, bueno, no la tengo pareja, la tengo desviada. Mi novio se llama Falopio, ¿no? Falopio. Sí, le decimos el trompas. Ya. Entonces Falopio, yo le dije, mira, Falopio, vamos a quedar bien en la intimidad. Les doy chance que lo disfruten todo. A ver, el segundo mejor. Le dije, mira, Falopio, vamos a quedar en la intimidad para no tener problemas, ¿sale? ¿Qué te parece si cuando tú quieras, ¿no? Me agarras un seno una vez y cuando no quieras, me lo agarras dos veces para yo saber. Me dice, ok, chupis, ok. Tú también, vieja, cuando tú quieras, me agarras el chipotlín una vez y cuando no quieras, unas 300 veces. Por ruido. A ver, a ver tú. Oye, aunque le quede la mano como el coche. A ver, vamos a ver, ¿qué dice? Bueno, este es un catalán, un catalán, ¿no? En España los catalanes tienen fama este tacaño, ¿no? Como sería en México la gente de, ¿dónde? De Monterrey. De Monterrey. Bueno, pues este catalán, tacaño, su hija cumplía 15 años y le dice el catalán a la hija, hija, ¿qué quieres de regalo de los 15 años? Dice ella, ay, papá, ella es muy fresa, a mí me gustaría en un helicóptero sobrevolar la ciudad de Barcelona y verla desde el cielo porque son mis 15 años. Y el padre piensa, la niña esta que quiere un helicóptero en lugar de pedir una muñeca como todas. Y van a ver al hombre en helicóptero y dice, ¿cuánto me cuesta que la niña pueda ver desde el cielo, Barcelona, porque es lo que quiere por los 15 años? Y dice el del helicóptero, bueno, son unos 1.500 euros. Dice, no, no, no quiero comprar helicóptero. Dice, no, no, pero póngase a pensar, señor, que esto es un viaje caro porque es caro el aparato, caro lo seguro, caro la gasolina, todo es caro. Dice el catalán, pero una rebajita. Dice, no, no hay rebaja. Mira, vamos a hacer una cosa. Yo la voy a subir a usted y a su hija en el helicóptero. Voy a hacer las piruetas más peligrosas que se me ocurran. Si ni usted ni su hija dicen ni hiji, el viaje es gratis. Pero como digan, pío el doble del precio. Dice el catalán, trato hecho. Y se suben los dos en el helicóptero y el tipo levanta el helicóptero con una altura tremenda y cuando está bien alto apaga los motores y aquello viene para abajo. Y atrás silencio total. El tipo recupera el helicóptero, lo levanta otra vez, lo tira de cola, silencio, lo tira de lado, silencio, la triple vuelta, silencio, estira un buzón. Dice el piloto, para de esto como yo. Para y va directo al catalán y le dice, hay que ver que ustedes son codos, son tacaños, porque lo que yo estaba haciendo, yo llevo 40 años de piloto y yo tenía miedo y ustedes no han dicho ni pío. Dice el hombre, no, y me tuve que aguantar cuando se cayó la niña. Dice el hombre, ¿eh? Damos unos mensajes y regresamos. A los tiempos difíciles hay que ponerle buena cara y es lo que hemos hecho hoy día con Aramis Alexis Valdés, con Liliana Arriaga, que es la Chupitos, con Jochi Jochi y con Carlos Eduardo Rico también. Muy bien, un gran aplauso para todos ustedes. Muchas gracias, por favor. Muchas gracias. Respide tú, Jéssica. Gracias de verdad por hacernos reír, por pasar un rato agradable y gracias a ustedes de casita. Nos vemos el próximo domingo. Gracias. 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 Gracias.